La subdelegación del Gobierno de España en Cádiz ha celebrado el Día Internacional de la Mujer con la declaración institucional del 8 de marzo. El acto se ha celebrado en el hall y en la lectura del manifiesto han participado mujeres que representaban a diferentes sectores, guardia civil, policía nacional, trabajadoras de subdelegación, defensa, navantía y mujeres empresarias. Porque es una cuestión de calidad de la democracia y porque la igualdad de género es una garantía de bienestar para todos y todas. 45 años de grandes avances sociales con las mujeres como protagonistas e impulsoras de todos los derechos y conquistas conseguidos con mucho esfuerzo. Basta de violencia hacia las mujeres, basta de discriminaciones laborales, basta de brechas salariales, basta de cuidados impuestos y no compartidos, basta de trabajo invisibilizado. Seguimos avanzando con pasos firmes hasta que todas las mujeres puedan vivir libres y sin miedo. La explotación sexual es una de las formas más terribles de violencia contra las mujeres y de discriminación. En alerta feminista por el retroceso en derechos, por el cuestionamiento constante de las conquistas alcanzadas y por el silencio cómplice de quienes han escrito una hoja de ruta en materia de igualdad de género. No podemos olvidarnos de las mujeres más jóvenes que son el presente y el futuro de una sociedad que debe garantizarles ser protagonistas plenas de su destino y evitar que el patriarcado deshaga todo lo conseguido hasta ahora y que las mujeres jóvenes se vean abocadas a padecer mayores dificultades que las generaciones que las precedieron. Este 8 de marzo celebramos todos y cada uno de los logros y aportaciones que el feminismo ha hecho a la causa de la verdadera democracia y de la verdadera justicia. Es una ola de igualdad que ha revolucionado España y también Andalucía y que nos ha situado como un país pionero en el mundo, que nos ha convertido en un país más digno, más decente, más libre. Un país mejor para todos y para todas. Seguidamente se inauguraba en el vestíbulo de la subdelegación del gobierno la exposición de pintura Pan y Rosas, con obras de cinco mujeres pintoras, Amalia Quirós, Eva de la Rimada, Isabel Ortuño, Cristina López y Carmen Lupión, que consta de 16 óleos. El título de la exposición hace referencia al lema de las primeras mujeres que se movilizaron para que hubiera salarios más justos y condiciones laborales más humanas. Gracias.